Para toda la gente que ahí está poniendo donde quiera que me estoy escondiendo, no estoy escondida, la verdad es que he estado delicada de salud, por eso precisamente no habíamos podido hacer una cosa en vivo. Síganse cuidando. ¿Por qué? Porque yo tuve que separarme mucho de las redes sociales, no había tenido yo el gusto de estar aquí con ustedes debido a que después de unas giras muy intensas, de mucho trabajo, de muchas presentaciones y de dar todo lo mejor que yo podía para la gente, de todas las fechas rezagadas que pudimos cumplir, pues bueno, ya terminamos y se me hizo fácil, como a mucha gente se le ha hecho fácil ir a hacer compras para lo de la Navidad y todo eso y ya de pendeja, pues me infeté del COVID y estuve muy enferma, ahí tengo mis comprobantes para todos los incrédulos que yo sé que va a ser muchos que van a estar de que, ay, no es cierto, bueno, yo tengo mis comprobantes, ya fui víctima del COVID, me dio muy fuerte, a pesar que ya estoy vacunada, tengo ya mis dos vacunas y todo, pues que me va dando esa cosa y pues cállate la boca por poquito y ya no, no voy a saber yo ni hablar ni nada porque sí tuve inicios de neumonía, tuve con oxígeno aquí en la casa, no podía hablar, no podía, ahora sí que decir ninguna frase completa sin estar a la tose y tose, pero pues aquí estamos dándoles la cara a toda la gente, hay muchos temas que están pendientes por aclarar con todos, ahorita voy a estar, este, pues aclarando todo lo que yo pueda, voy a estar volteando aquí porque acá tengo el celular que ya no las alcanzo a mirar ahí directamente en la computadora, pero pues aquí estamos, ustedes me dicen con cuál es el tema que empecemos a hacer esta transmisión, todas las dudas, estoy dispuesta a aclarar todas las dudas, todas sus preguntas, todos, todo lo que ustedes quieran saber, que yo aclare a qué estamos, dándoles la cara, porque créame que aquí no sé qué está pasando, yo estoy en recuperación después de lo del COVID y como les estoy mencionando, sí estuve grave y cuando yo me enfermo trato de descansar a todo lo que da, suelto redes sociales, suelto incluso Whatsapp, no les contestaba ni a mis amigos ni nada, ¿por qué? porque yo sí me sentía mal, yo no soy de las típicas que, ay me siento mal y mando foto y hago video desde el hospital para que me la crean, o sea, yo guardo mucho mi estado de salud, si tengo que recuperarme, me recupero a mi tiempo, con mi espacio y fuera de las preocupaciones, ¿no? porque eso es lo que un...